bueno gente déjame mostrarte la potencia de esta rtx 3060 en cuanto a minería fíjate aquí donde está voy a montarla y ahí voy a sacarle el rendimiento máximo esta está bloqueada pero ya podemos sacarle un 70 por ciento de rendimiento voy a decirte si vale la pena también si te la estás buscando para videojuegos voy a dejarte un enlace donde hice una prueba de juego en la descripción de este vídeo para que vayas y vea de que esta gráfica también sirve para videojuegos así que dicho esto vamos al pc y vamos entonces a sacarle el rendimiento máximo en cuanto a minería vamos ya bueno empiezo la prueba con la rtx 3060 bloqueada y fíjate donde marca 33 mega hash a mí me hubiese gustado que se quedara así si bloqueada estuviese con esta capacidad pues yo la dejar así el problema es después que pasa un rato fíjate como los mega hash van cayendo y quedan aproximadamente en unos 27 26 y ahí se queda más o menos patinando vamos a decir mira hasta que llega hasta 24 mega hash decidí hacer el vídeo así para que en caso de que tú no quieras desbloquear el 70 por ciento pues tú la puedes dejar minando de esta manera y vas a conseguir 24 mega hash estable esta vez con el lhr bloqueado esto está está bloqueada por envidia así que es bueno que lo sepas si por si decides comprarte una rtx 3060 sepa de que está bloqueada en cuanto a la fíjate como la tengo over el bloqueada tengo los ventiladores a tope y la visran la metí a casi al máximo no y la temperatura se mantiene la temperatura del gpu por supuesto se mantienen 40 grados tú sabes que si la temperatura de la visran es diferente así que quería que tuvieras esta parte primero de cuánto te puede brindar y la tarjeta de vídeo bloqueada y para tú conseguir el 70 por ciento de desbloqueo recuerda que debes descargar una aplicación que se llama nv miner que es el minero que te permite desbloquear un 70 o un 68 por ciento aproximadamente voy a dejarte esa información en la descripción de aquí del vídeo porque ahora ya lo descargue ya los lo tengo instalado y lo que voy a hacer es que voy a mostrarte esta rtx 3060 completamente o con el 70 por ciento desbloqueado porque todavía falta un 30 por ciento que sea desbloqueado por este minero que se llama nv bueno aquí está desbloqueada con un 70 por ciento fíjate donde dice el hr está no en un 68 por ciento en algunos casos se desbloquea hasta un 70 por ciento fíjate donde dice aquí desbloqueado está en inglés obviamente pero ahí dice desbloqueado también es importante resaltar este pequeño error por si a ti te pasa a la hora de tu descargar nv miner y esto te pasa pues basado en mi experiencia no he tenido mayor problemas es decir yo he dejado la gráfica minando por más de 24 horas y no he tenido ningún problema ha seguido dándome esto 33 mega hash es lo más que he podido sacarle ya que esto es lo que puedo sacarle con este con nv miner y fíjate el overclocking que le hice la tengo a tope ventiladores a tope y también la vid ran está al máximo y la temperatura se mantiene en 46 grados así que esto es lo máximo que tú puedes sacar de una msi gaming trío desbloqueo a un 70 o 68 por ciento me hubiese gustado de que ya estuviese desbloqueada al 100% pero me parece a mí que esto es cuestión de tiempo de que en un futuro esta gpu sea completamente desbloqueada no recomiendo por yo soy un usuario que no recomiendo que mantengan la vid ran alto a tope y los ventiladores a tope porque la vida útil sería mucho menor yo recomiendo que aunque tengas un poquito menos de mega hash que mantenga los ventiladores por lo menos en 90 no y la vid ran la tenga en el que nunca llegue al máximo nunca me gusta poner las gráficas al máximo y esto hasta este momento a mí me ha funcionado porque llevo ya más de ocho meses aproximadamente terminando y hasta el día de hoy no se me ha quemado ninguna gpu porque yo sigo esta regla sigo la regla de un buen mantenimiento de dar mantenimiento a tiempo y también de no forzar las gpu poniéndola con con que el vis ram valle al máximo porque está bien tú puedes sacar un poco más de mega hash pero sabes que en cualquier momento la tarjeta se puede quemar y también asegúrate de tenerla en un ambiente fresco si por ejemplo el clima es verano pues trata de tener un aire acondicionado y trata de que el vapor o el caliente esté ventilando porque no puedes tenerla con aire acondicionado y al mismo tiempo cerrar todo porque lo que va a hacer que el aire se condensa y esto al final hace que las gráficas se calienten aunque tengan aunque tú tenga un aire acondicionado tiene que meterle ventiladores adicionales y aparte de eso también tienes que tratar de que ese aire esté circulando dentro del cuarto o dentro del sitio donde tú tengas estas gpu así que mi conclusión final es que rtx 3060 por si la consigues en el precio normal pues valdría la pena es decir si tú consigues una tarjeta como esta a su precio regular pues vete con ella porque es cuestión de tiempo de que desde que ellos saquen el desbloqueo al 100 por ciento no es una tarjeta muy cara también es una tarjeta muy buena porque viene con una buena disipación de calor msi se caracteriza por hacer esta tarjeta con una disipación de calor súper brutal y al final esto te va a convenir porque ustedes saben que en esto de la minería el calor es hay que tomarlo muy en cuenta porque las la mayoría de gpu se calientan así que yo recomiendo esta msi gaming trío para minería si la consigues a su precio original porque se está por encima de lo que dice el fabricante pues yo no pagaría por una tarjeta más cara de lo que dice el fabricante dado a que todavía tenemos un 32 por ciento bloqueado este es el tiempo te espero que te haya gustado este vídeo si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega bye bye